Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí va a quedar 710... ¡No me pide directamente! ¡Excelente, tiene una de ping! What? Ya tiene chiquita, va. ¡Mario, por favor! Estoy jugando la coptuna, alguien lo... ¿Tiene que ver? Mira, acá hay un ato, güey. Soy pobre. Soy pobre. ¡Talar, Talar! ¡Talar, Talar, Talar y vamos a Talar! ¡Talar, Talar y vamos a Talar! Vamos a ver si el pinche hubo nos salva al trasero. Es por ahí por adentro, güeyes. No, es por afuera, ¿no? Por adentro, ¿no? Y acá por adentro hay un chingo de camino, güey. Ah, güey, pero es que voy a ir por adentro, ¿no te da miedo? Ya me llegó un güey, ¡ayúdanme! 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 Puede salvenos, güero baboso. Eres gringo, negro... ¡Gorran, pendejo! Estoy disparando, güey, estoy... ¡Qué puñeta de regalcánico! ¡Qué puñeta de regalcánico! ¡Qué juero baboso! ¡Cúbreme! Voy a curarme. ¡Ay, güey! ¡Pendejo! ¡Que se dale a un caracho de aperta! ¡Ah! ¡Parte, espérate! ¡La witch! ¡Vamos a tirarle los talquesos a la witch! ¡Witch me la está en la derecha! ¡Pendejo! ¡Ay, güey! ¡Pendejo! ¡Caracho de merda, caracho de merda! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Párale! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! 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 ¿Cómo chingos llega aquí? ¡Ayuda! 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 ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡Vos! ¡Nomás a mí, culero! ¡Pendejo! Es cierto, güey. ¡Nomás a ti, güey! ¡También hay algo en él! ¡Mira! ¡Eso a mí anda rezando! El Evo le ha hecho un pa por pendejo, pa' que anda rezando pendejada ¡Mira, acá hay munición, güey! ¿Por qué le pique cuando hay tan niño para arriba, perro? Hay corpops, güey. ¿Quieres? No No Mi mami dice que no puedo comer esas cosas Tengo miedo Lenny, ahora lo Eh wey aquí hay un chingo de zombies wey Estás muerto wey chile Verga boludo Ahora culo Quítate Leonel quítate pinche Idiotii Wey a alguien le escupieron en la cara Ay Como yo a tu Vámonos Vente Jumpe Jumpe vente Jumpe Te voy a morir Jumpe por favor Ah pinche hipo de mierda Un rato de moda Vámonos Ok quien viene ahi Este metiste como No Witch La Witch Mira 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 Hasta dentro wey Apuete No dios Cierre la puerta Cierre la puerta Vean de abajo la buggearon Me lo mame no Grabaste eso verdad? Si wey Wey para ser pendejo Y me meti cuando me aventaron la bomba Ey Jumper tu no necesitas botiquin Ya te cure Que? Mande? Que negro garca Que dijiste imbecil? No 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 No